Este knockout es del Team Lally, se enfrentan Janela Toscano versus Tomás Zagués. Vamos a comenzar con Janela, tiene 34 años, es de Avellaneda, tiene 3 hijos y va a cantar el popular tema de María Becerra, que también lo ha hecho junto a Tini. Más de 100 millones de reproducciones de este tema, un super éxito en la Argentina. Hi, aquí por Janela. En las noches sé que tú me mientes, ya no te haga dímelo de frente, en el fondo espero te arrepientas para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes, pero igual cuando te digo ay, porque por más que andé. Ay, lloro por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca en peace, perdonando la y sintiéndome da y aunque esta mierda me haga tocar el sky. Ay, siempre yo, ¿quién si no? Ay, siempre yo, ¿quién si no? Camikaze por tu amor, capaz de saltar si me lo pides. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué falló? ¿Lo di todo y no bastó? ¿Pa' qué tanto dar si no recibes? No, no, vivo en una nube, vivo en el espacio No pasan las horas, todo va despacio Estoy mirando el techo, sola imaginando Yo sé que no volverás y aquí sigo, no Porque por más que andé, ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando la night, sintiendo meta Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan, tus verdades fueron siempre light Tus saludos son siempre vice Y aunque siempre te hiciste el night Me jodiste toda la night, me jodiste toda la night Tento mi corazón pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que andé, ay, lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca a mis eyes Perdonando la night, sintiéndome la night Aunque esta mierda me haga tocar el sky Y ahora es el turno de Tomás Todas las ellas se habían dado vuelta por él Y va a cantar este tema de John Kingston Beautiful Girls con ustedes, Tomás Cantar este tema de Tomás ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy muy feliz, no puedo ponerlo en palabras porque fue muy duro, Jan es una fenómena y bueno, tuve muchos nervios, es verdad, pero siento que la pude desenvolver y contentísimo porque quedé. Yarela, ¿algo para decir? No, súper agradecida de la oportunidad de poder estar acá entre tanta gente que tiene la ilusión de poder pisar este escenario. Para mí es un privilegio que todos ustedes me estén escuchando, es un montón. Y nada, mandarle un beso a mi marido y a mis hijas que me están mirando seguramente. Y que tan orgullosos van a estar de vos porque lo hiciste fenomenal. Una generación. Eres un gran ejemplo, amor. Hermosa. Te felicito, amor. Te felicito de verdad. Una campeona. Una campeona. Hermosa. Tremendo ejemplo, vos. Adelante, ¿ok? ¡Vamos, Ale! El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. ¡No te lo podés perder! Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar ¡No te lo podés perder! closing en un minuto. Z — ¡No te lo podés perder! ¡No te lo podés perder! ¡No te lo podés perder! Gracias.